7, 28 minutos de la mañana y esta noticia de la que les vamos a hablar no es buena pero vale la pena rescatar que es un campanazo de alerta para todos los padres que nos están viendo en este momento. Y es que gracias a cámaras de seguridad una familia descubrió que su niñera abusaba sexualmente de su bebé de tan solo dos años. Vamos con Paola Bermúdez que se encuentra en la policía metropolitana de Bogotá. Paola, ¿qué pasó con la niñera? Hola Juan Diego, pues ya fue capturada, es una mujer de 27 años, en este momento está siendo presentada por la policía metropolitana de Bogotá. Los hechos abusivos contra este menor de dos años ocurrieron en un barrio de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Y para ampliar más detalles estamos con la mayor Lurángeli Franco, es la subteniente de la Sijín en Bogotá. Bienvenida a Noticias Caracol y cuéntenos un poco más cómo llegan tan rápido a esta persona. Muy buenos días, pues en labores investigativas del grupo especializado de delitos sexuales, se lo verá con la captura de esta mujer identificada como Neymi. Yerley Camayo Hoyos. En el caso específico, gracias a la denuncia de la mamá de la víctima, quien al interior de su residencia tiene cámaras de monitoreo y se percata que esta mujer venía haciendo algunos tocamientos de tipo sexual a su hijo menor de edad. ¿Cuáles son las recomendaciones para todas las mamás que tenemos que salir a la calle a trabajar y que dejamos a nuestros niños? 7.30 minutos de la mañana es el caso de una niñera que en este momento está en líos judiciales justamente porque al parecer abusaba del niño que cuidaba, un niño de apenas dos años. Fue sorprendida por los padres porque pusieron cámaras de seguridad en la residencia. Pero volvemos con Paola Bermúdez. Así es Juan Diego, nos están entregando justamente recomendaciones para todas nosotras que somos mamás y que tenemos que dejar al cuidado a nuestros hijos de personas extrañas. ¿Cuáles son esas recomendaciones, Mayor? Bueno, las recomendaciones son realizar un estudio de seguridad que permita evidenciar en la visita domiciliaria cómo, en qué estado se encuentran estas mujeres y cuál es su actividad diaria. Adicional a eso, es importante también realizar visitas esporádicas y llegar de sorpresa a sus residencias. Es importante también las cámaras de monitoreo que permitan establecer cuál es el comportamiento no sólo de la empleada sino también del niño y al notar cambios extraños en la conducta del menor porque ellos son muy perceptivos. Es importante prestarle atención a esto y en caso de duda inmediatamente denunciar. Mayor, muchísimas gracias. Las cámaras de seguridad que se han convertido en una herramienta fundamental para dar con hechos como este. Esta mujer se enfrentará ahora a un proceso por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años. Información desde la Policía Metropolitana, Paola Bermúdez, Noticias Caracol.